Es importante asimismo que el trader que comienza en el mercado de divisas no olvide el concepto de margin call. ¿Qué significa margin call? Significa que si el capital que hay en nuestra cuenta, el capital efectivo que nos queda, sumando las pérdidas o ganancias que tenemos en una posición abierta, baja de una determinada cantidad equivalente al margen que tenemos que depositar, nuestro broker puede cerrar posiciones y dejarnos con la cuenta básicamente con una cantidad por debajo del margen que tenemos que depositar. Es decir, no es bueno tampoco apalancarse al máximo porque corremos el riesgo de tener muy cerca un margin call, esto es un corte de posiciones por falta de garantías o de margen. Volvamos al ejemplo anterior, el del trader que cuenta con un millón de dólares en su cuenta, partiendo de un efectivo de 10.000 dólares y un apalancamiento de 1 a 100. Supongamos que su broker tiene una política de margin call de cierre de posiciones cuando quedan solo el 30% de las garantías, es decir, un 30% sobre el margen o capital que depositamos en el broker para que nos dé apalancamiento. El margen se calcula en cada operación y de la siguiente manera, si un trader abre una posición de 500.000 dólares que equivale a 5 lotes con una cuenta de 10.000 dólares y un apalancamiento de 1 a 100, tendrá un margen de 5.000 dólares. Estos 5.000 son el resultado de 500.000 partido por 100. En esta operación, su margin call está en 1.500 dólares, que es el 30% de los 5.000 dólares de margen. Si el resultado de su pérdida flotante queda por debajo de 1.500 dólares, el broker ejecutará el margin call, es decir, cerrará todas las posiciones hasta conseguir que el margen quede a un nivel suficiente. Es importante también, y esta pregunta me la hacen muchísima gente, saber qué ocurre si tuviéramos un movimiento de mercado en contra nuestra que no diera tiempo a que el broker activase el margin call y nos supusiera dejar la cuenta en descubierto. Es decir, que perdemos nuestro capital y más. Esto puede pasar en momentos de alta volatilidad, cuando hay noticias, cuando hay algo inesperado en el mercado, incluso un ataque a las torres gemelas, un flash crash, etc. En estos casos depende mucho de la buena voluntad del broker. Hay brokers que no reclaman la cantidad, simplemente aceptan que el error ha sido de ellos por no activar a tiempo el margin call o porque ha habido condiciones de mercado muy rápidas que no la han permitido, digamos que reponen la cantidad que hayan descubierto y dejan la cuenta a cero. Otros brokers sí que la reclaman, aunque, bueno, sobre todo si estamos en diferentes países, el cliente del broker es difícil recuperar esa cantidad en muchas ocasiones, e incluso hay brokers que buscan una solución intermedia, dicen te devolvemos el descubierto si nos haces un nuevo depósito para seguir operando. ¡Gracias!